Dios Dios Me he preguntado tanto yo ¿A qué otro Dios He de rogar Para que tú Escuches Me hiciste cambiar Me hiciste llorar Y hoy me haces dudar Al fin ¿Qué esperas de mí? Si ahora Soy yo Quien ruega por ti Dios Dios Tú predicaste Una verdad Para traer Amor y paz ¿Por qué has tardado Tanto? Dios Aún creo en ti Y tengo fe Y siempre igual te esperaré Que más te puedo ofrecer Tú Me hiciste cambiar Me hiciste llorar Y hoy me haces dudar Al fin ¿Qué esperas de mí? Si ahora soy yo Que él muere por ti Dios Tú Me hiciste cambiar Me hiciste llorar ¿Qué esperas de mí? Si ahora soy yo Tú Gracias por ver el video.